...grace grande y como dice sin sigla, todos nacimos equitados para alcanzar el éxito y la realización. Nosotros vamos a alcanzar la cumbre, nuestros sueños, siempre y cuando decidamos que eso es lo que deseamos en la vida. No esperemos a ver la procesión como pasa, unámonos a la procesión, todavía es tiempo. Que tengo 50, 60, 70 años, todavía podemos hacer el cambio, porque dice Robert Schultz, este es un libro evangélico que me gustó mucho y como dice, bajó para mi patate. Había un hombre de 70 años y que no le gustaba nada, pero al final decidió hacer un cambio en su vida y dijo, a los 70 años decidí cambiar. Y hoy que tengo 76, he vivido los 6 mejores años de mi vida. Ahorita estamos todavía a tiempo de hacer en realidad todo lo que nosotros hacemos. Muchas, muchas gracias por su atención. Les deseo muchas bendiciones. Les deseo salud y larga vida. Y por Guatemala, que ustedes lleguen a obtener lo mejor. Muchas gracias.